Apreciado lector, le doy muchas gracias porque ha escogido este libro para poder conocer más a Dios de sus promesas, de esa nueva vida y de su gran amor. Es importante conocer ciertos detalles que nos llevan a desarrollar la sabiduría y conocer más a Dios. Entre esos tenemos que a través de las santas escrituras, que es la palabra de Dios, Dios nos dice que nosotros, los seres humanos, sus hijos, somos creados a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, entendemos que tenemos cualidades que provienen de él y eso es importante saberlo porque en el caminar de nuestra vida tenemos que reconocer que somos y que tenemos. Dios nos hizo diferentes al resto de la creación, al resto de las criaturas de la creación y Dios nos dio un poder de autoridad sobre ellos y sobre toda la creación. Ahora, usted tiene que estar al tanto de su identidad y de ese poder que el Dios, el creador del cielo y la tierra nos da para que nosotros podamos vivir en este mundo tomando el control de nuestra vida y disfrutar de una vida con tolerancia y con paz. Claro está que para nosotros poder usar ese don que Dios nos da, tenemos que ser como los niños, tenemos que buscar su palabra, aprender de ella y ser obediente. Porque en la obediencia está el que nosotros podamos tomar el control y desarrollar ese don de autoridad que nuestro Padre Rey Celestial nos da. Recuerde que en su palabra Dios dice que es lámpara para tus pies y una luz para tus caminos. Ahora, las promesas de Dios son una forma como Dios nos quiere bendecir y es un regalo de Dios porque a través de ella nos da la salvación, nos da una vida nueva, nos da la vida eterna. Y por medio del sacrificio de su hijo. Las promesas de Dios se caracterizan porque unas son por la gracia y el amor de Dios y otras tienen condiciones. Para que usted entienda, las que son bendiciones por gracia y amor de Dios son su vida es por gracia, la luz que nos ilumina es por gracia, el aire que respiramos es por gracia, las plantas es por gracia. De ellas nosotros necesitamos, los animales de los que también necesitamos para nuestra vida es por gracia. Pero hay otras promesas de las que usted a veces necesita y pide, pero para eso usted tiene condiciones, tiene que tomar una acción para que las pueda recibir. Las promesas de Dios son importantes conocerlas porque ellas nos motivan y al mismo tiempo nos da la confianza que nos lleva a tener una esperanza de un futuro seguro. Tenemos la confianza de que Dios nunca nos va a dejar solos si nosotros confiamos en él, que no importa la situación que nosotros estemos, él va a estar a nuestro lado. Dios quiere que nosotros ganemos la carrera que necesitamos llevar en este mundo y llegar al final con victoria. Las promesas de Dios nos fortalecen, nos fortalecen y nos permite tener victoria en todas las situaciones y oposiciones que el enemigo nos pone en el camino de nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos victoria, nosotros nos convertimos en testimonio de Dios. Saber que el creador del cielo y la tierra está vivo y vive en nosotros, eso nos ayuda a que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente. Estando en nuestra vida, él no va a permitir que nos gobierne nuestra naturaleza humana, que es la que nos lleva a caer en las tentaciones del enemigo. Recordemos que si caemos en tentaciones, pecamos y el pecado nos lleva a una muerte eterna, a una condenación eterna. Apreciado lector, usted en este libro va a poder conocer mucho de Dios, de su gran amor, de la forma como él quiere que usted se salve, se libere, se sane y esté rodeado de mucha prosperidad, de mucha bendición. Yo le agradezco nuevamente y le pido que en cada versículo que usted lea, usted le pida a Dios la sabiduría para poder entender lo que él quiere decirle a través de su palabra. Dios le va a colocar su santo espíritu y le va a permitir que usted pueda disfrutar de todas las bendiciones que él tiene para usted. Dios lo bendiga y espero que disfrute de este maravilloso e inteligente libro que le va a dar libertad y una vida nueva. ¡Gracias! ¡Gracias!